Contento, ver que el barrio estuvo presente, la gente estuvo presente, colaboró, ayudó. Y bueno, esto es otro sueño más mío, las cosas que siempre ando buscando fotos y esas cosas que estén plasmadas acá. Y bueno, poderla reactivar de nuevo, ya que se habían roto, algunas se habían quemado. Y bueno, no vamos a andar, como siempre, diciendo acá que los estos los rompen. ¿No hubo un poco de vandalismo? ¿No hubo cuidado quizás de una parte de la población? No, no, hubo un poco de vandalismo. Y de ahí lo llevó a juntar con Esther Ruffin en La Chicha, a pasar la gorra, como dije en el discurso, para poder poner las cámaras. Y ahora estamos monitoreados por cámaras de día y de noche, ¿no? Porque eso es un alivio, es un alivio. Por lo menos, si no podemos hacer nada, por lo menos vamos a saber quién rompe. Porque aparte rompen algo que es patrimonio de ellos. Si vos dijeras, entonces no, no puede ser así, no puede ser así. Es muy costoso, ahora se hizo este proyecto y bueno, se consiguió plata por los fondos, no sé, no me pregunte, pero bueno, vos viste cómo es la cosa, ¿no? ¿Y qué tiene ahora esta fotogalería? Recordemos cuántas fotografías hay, cuántas columnas, estructuras hay para ver las fotos. Esa estructura no la he contado, pero hay 60 fotos nuevas que se renovaron, unas que se perdieron y otras que correspondían ponerlas. Nos juntamos con Cabrera y Vanessa y estuvimos seleccionando, porque yo tengo mucha cantidad, tengo un buen archivo fotográfico y fílmico. Date cuenta que yo estoy pasando películas de 8 milímetros, super 8, con un aparato que me trajieron de Estados Unidos y estoy reviviendo parte de la historia de Nueva Alvesía. He encontrado cosas fabulosas, pero fabulosas. Por ejemplo, artesanos en los primeros inicios. Todo eso para mí tiene valor y aparte... Un verdadero patrimonio. Patrimonio y no es mío, es de todo el mundo. Yo no gano un peso, no compro un peso y es de todo el mundo. Y por eso me parece que ya era hora de plasmarlo en estos cartones, en estas chapas o en lo que sea, plasmar parte de la historia de Nueva Alvesía, que es muy rica.